Mi nombre es Hernán Subizarreta, soy médico veterinario, director médico de Pet Company. Hoy vamos a hablar de otra enfermedad realmente muy grave, no solamente para nuestras mascotas, sino también para el ser humano, así que para toda la familia que tiene animales y para aquellas que no lo tienen tan bien, ya que vamos a hablar de rabia. La rabia es una muy vieja enfermedad que data de 4.000 años antes de Cristo, que en principio se daba en animales silvestres y luego ha pasado a los animales domésticos. En la antigüedad lo único que se sabía es que de repente una mascota fiel y cariñosa se convertía en realmente un animal que era una fiera, que mordía todo lo que tenía alrededor, con el grave problema que las personas mordidas morían indefectiblemente. Esto hacía que, al no conocer de qué se trataba, lo atribuyeran a castigos divinos. En el año 1885, Luis Paster logra salvar la vida de un niño de nueve años y de tres campesinos que habían sido mordidos por un lobo que tenía rabia, gracias a la invención de una vacuna que usó con ellos. De ahí en adelante ya existió la cura para esta enfermedad en el caso de que se supiera que el animal que había mordido tenía rabia, ya que se daban las vacunas que alcanzaban a formar anticuerpos para defender a la persona mordida de esta enfermedad. Luego, en el año 1973, se dictó una ley de lucha antirrábica. Esta ley de lucha antirrábica estableció la obligatoriedad de la vacuna antirrábica y de un proyecto, de un programa para establecer el control y tratar de establecer, llegar a rabia cero en la provincia de Buenos Aires. Recién cuando se estableció el programa que propuso Carlos Arrossi sobre la vacunación, en el mes de julio, él implantó un programa que llamó Programa de Vacunación PASTER que consistía en vacunar en el mes de julio a mitad de distancia entre una vacunación y otra vacunación puerta a puerta con puestos fijos en los colegios. En todos los colegios se vacunaba durante las vacaciones de invierno y de esa manera lograban vacunar los perros que no tenían tres meses en el momento en que se vacunaba puerta por puerta. Entonces, gracias a ese programa, se logró llegar a rabia cero en la provincia de Buenos Aires y eso se consiguió en el año 1984.